Si me das a elegir entre tú y la riqueza Con esa grandeza que llevas consigo Ay amor, me quedo contigo Si me das a elegir entre tú y la gloria Pa' que abre la historia de mí Por los siglos, ay amor Me quedo contigo Pues me he enamorado Y te quiero y te quiero Solo deseo Estar a tu lado Soñar con tus ojos Besarte los rabios Sentirme en tu brazo Que soy muy feliz Si me das a elegir entre tú y ese cielo Donde libre es ser bueno Para ir a dormido Ay amor, me quedo contigo Si me das a elegir entre tú y mi idea Que yo sin ella Soy un hombre perdido Ay amor Me quedo contigo Me quedo contigo Sentirme en tu brazo Que soy muy feliz Que soy muy feliz Que soy muy feliz Estar a tu lado Soñar con tus ojos Besarte los labios Un hombre perdido Que soy muy feliz Mirar Mi lado Toda